Música La educación preescolar Emilio Carranza con clave 20DSC 0637M en coordinación con el personal docente, comité de educación y padres de familia han preparado el siguiente programa cívico Atención alumnos, firmes, ya, saludar, ya, vamos a entonar el toque a la bandera después del tercer tiempo Una, dos, tres, se levanta en el mar sin mi bandera como un sol entre espíritus y ritmos muy adentro en el templo de mi veneración hoy lo siento con esto, la tierra y mi corazón es mi bandera, la enseña nacional son estas notas, su cántico oficial desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir a los sacro pendón de nuestro anhelo como un rayo de luz se eleva al cielo inundando a través de su lento trícola inmortal nuestros hijos de febrero y padre es mi bandera, la enseña nacional son estas notas, su cántico oficial desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir ¡Paso corto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Abandelada es un paso al frente! ¡Ya! Entregamos esta bandera a la generación que nos cede esperando de que nos formen parte de ella la conserven, la veneren y la orden en cada uno de sus actos de su vida hasta llegar al sacrificio si fuera necesario porque ese nombre sí simboliza las ansias del heroísmo de quienes al morir bajo sus hombres nos dejaron patria y libertad recibimos esta bandera empleada en nuestra patria como buenos situaciones mexicanos garantizamos a la nación que en nuestro civismo, patriotismo, necesitas responsabilidad respetaremos con honor sus instituciones y su integridad nacional cumplir y seguirla con fidelidad y constancia y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida ¡Cubrir la bandera! ¡Ya! ¡Paso izquierdo! ¡Ya! ¡Uno por uno! ¡Ya! ¡Paso corto! ¡Ya! ¡Iquierda! ¡Ya! ¡Iquierda! ¡Ya! ¡Ay! ¡No me grabes! Tres Jura la bandera por la profesora Noemí González Cruz directora de la escuela Alumnos del segundo grado del Centro de Educación Preescolar Emilio Carranza Al confiar a vuestra victoria este sagrado lienzo juran conservarla, venerarla y honrarla en cada uno de los actos de su vida hasta llegar al sacrificio si fuera necesario ¡Bamos! Si así lo hacen que la patria se los premie y si no que se los demande Firmes A continuación toma de protesta a la constitución política de los Estados Unidos a los alumnos que egresan de esta institución por el presidente municipal ciudadano Arely Cruz Chamorro A todos los padres de familia buenos días niños niñas con el permiso de todos ustedes voy a tener el honor de hacerles la toma de protesta aquí a los niños que van a recibir en sus manos la bandera nacional alumnos del tercer grado del centro de educación preescolar Emilio Carranza protestan este solemne momento que en el curso de sus vidas habrán de respetar y hacer respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos haciendo honor a los dictados de la ley por encima de la pasión deponiendo toda actitud que trate de satisfacer con violencia lo que es atributo de la ley y reconociendo a esta como el único camino que conduce a la justicia dentro del orden que debe regir la vida concesional de México si así lo hicierais tened por seguro que ahorrarán a México pero si así no lo hacen sus vidas no tendrán sentido para la patria y su conciencia misma celos reprocharán gracias tan querida te venero con amor banderita de mi vida tres colores lindos tienes y tu escudo nacional en el aire te mantienes con firmeza sin igual que no te mantienes con firmeza con firmeza con firmeza con firmeza con firmeza con firmeza al solado rujir del cañón. Y hoy en el su centro la tierra, al solado rujir del cañón. Patria, tu sienes, la oliva, de la paz, de la paz, del divino, en el cielo, tu eterno y el estilo, por el dedo de Dios se escribió. Tan enemigo, profanando sus plantas, tu suelo, y en su patria querido, aunque el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio, en la cera, pestaña, el vidor, y en la tierra en su centro la tierra, al solado rujir del cañón. Y en la tierra, al solado rujir del cañón. Patria, patria, tus hijos te apuran, exhalar en tus alas oientas, siete aritos, sube y tu acento, nos convocan lidiar con calor. Para ti, las víctimas de oliva, un recuerdo para ellos, de gloria, un oro y para ti vive victoria, un sepulcro para ellos, un sepulcro para ellos, de abad, ¡Bravo! Vamos a saludar, ya. Vamos a entonar y toca la bandera después del tercer tiempo. Una, dos, tres. Se levanta el gemas sin mi bandera, como un sol entre cempiros y trinos. Muy adentro de mi veneración, hoy me siento contento aquí en mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, su canto y comercial. Desde niños sabremos generarla y también por su amor vivir. Al muy sacro pendón de nuestro anhelo, como un rayo de luz se eleva al cielo. Inundando a través de mi padre amor. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, su canto y comercial. Desde niños sabemos generarla y también por su amor vivir. ¡Gracias! 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 Me complace mucho darles la bienvenida a esta ceremonia. Finalizamos esta hermosa historia, se respira una mezcla de alegría y tristeza. Alegría, porque después de esta larga etapa de esfuerzos, han alcanzado la ansiada meta de concluir su educación preescolar. Y tristeza, porque dejan la escuela y aquí dejan sus experiencias, vivencias, ilusiones y con ella, esa etapa de frescura y espontaneidad. ¿Quién iba a pensar que este momento iba a llegar tan rápido? Recordando en los primeros años, esas caretas angelicales que nos acompañaron por mucho tiempo. Las legalidades infantiles, los sobresaltos, las llamadas de atención y las felicitaciones. Bien dicen que todo principio tiene un fin. En la misma campaña, la sede de Manuel Luis Sanéz, regidor de educación, para que pedimos fuertes y calurosos aplausos. Nos acompaña el profesor Oliverio Martínez Chávez, regidor de Hacienda. Fuertes y calurosos aplausos. En representación del CED Cínico Municipal, nos acompaña el CED Enos, Norte, Santiago, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. También nos acompaña el CED Leonardo Chávez Reyes, alcalde único constitucional. También nos acompaña el licenciado Rafael Chalas Martínez, padrino de generación, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. Nos acompaña la directora de la Escuela Primaria, la profesora Evangelina Norte-Dosquiza, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. Nos acompaña la directora de la Escuela Telescubundaria, la profesora Paula Vargas Gutiérrez, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. En representación del CED Cínico Municipal, nos acompaña la licenciada Lidia Soledad Norte-Dosquiza, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. En representación del CED Cínico Municipal, en representación del CED Cínico Municipal, nos acompaña la señora Magnolia Pérez Ignacio, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. En el programa de la Escuela Primaria, nos acompaña la licenciada Lidia Soledad Norte-Dosquiza, para que seguimos fuertes y saludos a los brazos. ¡Fuertes aplausos para este alumno! ¡Tenemos para ustedes a la línea Cruz Benazza y Isabel! ¡Para que pido fuertes de su alumno! ¡En seguida tenemos a la línea Cruz Benazza y Isabel! ¡Fuertes aplausos para este alumno! ¡A continuación tenemos a la línea Cruz Benazza y Isabel! ¡Fuertes aplausos para este alumno! ¡En seguida tenemos a la línea Cruz Benazza y Isabel! ¡Y por último tenemos a la alumna Cruz Hernández, Jada y Isabel! ¡Pido fuertes y favoritos aplausos para esta línea! ¡Fuertes aplausos para este alumno! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós, compañeros de este jardín. Adiós a nuestras maestras, con las cuales compartimos nuestros juegos y alegrías. Gracias por tu apoyo. Y por tu amor. Adiós a nuestras maestras. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañado por su padrino, el joven William Santiago Pérez. Fuerte los aplausos para esta y en la media iglesia del Centro de Educación Prescolar. ¡Suscríbete al canal! 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 Enseguida tenemos al niño Santiago Pérez Abner, acompañado del ingeniero Rodrigo Torres Hernández y la ingeniero Isaura López Sánchez. Fuerte los aplausos para este pequeño acompañado de sus padrinos. Fuerte los aplausos para el niño Pérez Abner. Tomás Hernández, padre Yoshida, acompañado de sus padrinos, el profesor Noé Cruz Salas y el joven Yoni Yoel Tomás Hernández. Fue un favorito para esta pelea y también la iglesia de este centro de educación preescolar. No sin antes hacer mención al público presente que el padrino de generación, el licenciado Frecuenz Salas Martínez, hace hacha entrega de los obsequios que el padrino de generación los está entregando a cada uno de estos niños que egresan de este ciclo escolar. Fuertes los aplausos para el padrino de generación y fuertes los aplausos, por supuesto, a estos pequeños que en esta ocasión culminan con un aplauso más de su niño y el patrino. Fue un favorito para esta pelea y también la iglesia de este centro de educación preescolar. Buenas tardes. Con el permiso de estar en este principio, antes de celebrar las actividades escolares, quiero agradecer a los profesores de San Luis Línea, que también nos lo van a enfiar a nosotros como los docentes para concluir en la formación de estos niños. También agradecerles a los gobiernos del padrino de generación con su participación y apoyo al frente de la acción, a la matanza de la gente que nos ha aquí y a las personas que contribuyeron nuestro apoyo para la realización de los bebés. A nosa necesidad de expresión conservada, en línea y la rama, clave a ver el 16 de febrero, 616-N, en función de la personalidad, a nosa necesidad de expresión conservada, en el trabajo de la institución de la región de Guadalajara, hoy siendo la parte de la obra, con cual peor un mundo tendría que ser un mundo desde el año 2017, la parte formalmente de la actividad de la academia realizada a las redes discoladas, en el año 2018, en el año 2017.